Eligen el límite de jubilados. La nueva jubilación mínima 241.283. Lo escucho, Francino. Francino, ¿cuánto y cuánto van a cobrar? Bueno, arrancamos. A ver, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por el principio. La jubilación mínima es de 172.000 lucas, no es de 243. ¿Por qué? Porque el bono es de 70 lucas. Entonces, por ejemplo, que yo lo repito siempre, para vos, por ejemplo, el aguinaldo, el que te van a pagar en junio, sale de 171, sale de 240. Entonces, hay que tener cuidado. Y después, ¿cuándo te van a pagar? Bueno, ya está disponible el calendario de pagos, por lo menos de lo que es la parte de la VER. Si el jubilado entra en mi ANSES, tiene ya la fecha y el lugar de pago, como siempre. Y lo dijo el director de ANSES, a partir del 17 se van a pagar lo que es el bono y este aumento del 27,3 que se dio ahora. Diego, en el día de hoy, a las 11 de la mañana, en la Cámara de Diputados, hubo una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde empezaron a hablar el tema de una reunión informativa, en la cual estuvieron invitados más de 30 especialistas en el área previsional, también funcionarios del Poder Ejecutivo, y empezaron a hablar y a debatir sobre el nuevo cálculo de una fórmula jubilatoria, y que esto quede definido por ley. En el día de hoy, solamente fue una reunión informativa, por eso no hubo dictamen de comisión, pero la idea es avanzar para que la semana que viene haya dictamen de comisión y se trate en el recinto. Bien, tenemos preguntas para el doctor. ¿Usted es abogado como su padre? Sí, obvio, si no, no estaría acá. El heredero, el heredero. Bien, si no, estaría. 11, 39, 10, 41, 0, 0. Arrancamos entonces el consultorio de jubilaciones. Por supuesto, hay un montón de consultas, y la primera que nos hacen y nos escriben mucho, ¿el mes que viene, van a recibir el bono o es solamente por única vez en este mes de abril? No, el mes que viene, a ver, el bono es mes a mes. El bono está, lo único que se hizo fue un bono que ya estaba planificado para el mes de abril. Lo único que se hizo fue corregirlo, porque era un bono que llegaba a un tope de 204, ahora va para 240, pero esto se va a ver el mes que viene. La realidad es que tendría que haber un bono, porque si no es jubilado, va a cobrar menos de bolsillo. Entonces, se van a ir dando aumentos, aumentos que ya están programados, pero van a tener que superar el monto del bono que está actualmente para que se deje de dar. Bien, a ver, insisto con esto que no es un dato menor. Se desdobló el aumento. Sí. Si se paga el 20 y pico, uno puede decir, está bien. El tema es las cuentas, porque no sé, yo cuando vos alquilás, yo me alquilo. Yo le digo, bueno, ¿te puedo pagar el 8? Sí. Ahora, ¿te puedo pagar el 24? No. Y, mirá, loco, la verdad que yo también necesito la plata. En esta dinámica me parece que pueden quedar los jubilados. Sí, pero es un desastre, es un desastre porque hay un montón de servicios que están desdoblados, no es lo mismo cuando te cobran el cable, cuando te cobran el alquiler, cuando te cobran el seguro del auto, el jubilado tiene que pagar muchas cosas, hay remedios que no les cubren, los tienen que ir a comprar. Entonces, que a vos te digan, che, el aumento va desdoblado, y aparte no te podés planificar. No está confirmado, igual, por lo que me estás reconociendo, si bien dijeron, a partir del 17, no hay una. A partir del 17, no se sabe cuándo. No creo que cobren todos el 17, porque colapsarían los bancos. No, claro, y ahí es un universo bastante grande. Y sí, son 5.800.000 los jubilados. Bueno, dame preguntas, dale. Otra pregunta de la gente que nos estuvieron haciendo mucho en las últimas horas. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el aumento del 26.7% que van a recibir este mes? ¿Lo van a cobrar todos o solamente los jubilados de la mínima? No, lo van a cobrar todos este aumento. Lo van a cobrar todos la parte del 27,3. El bono es hasta 240.000 pesos. Por ejemplo, si vos cobras 200 lucas, te van a pagar 40. Si vos cobras 220, te van a pagar 20 de bono. Pero el 27,3 es para todos. Claro, el 27,3 que comprende un 12 y pico por única vez. Sí. Y el resto después va a ir aumentando. Es el 13,2 de la inflación de febrero más un 12,5. Bien. Pero el mes que viene, ¿cómo va a ser? ¿Van a seguir cobrando 2,40 o va a aumentar? No, el mes que viene se va a aplicar un adelanto de la movilidad, que es la inflación, lo que sería la inflación de marzo. O sea, que fue de cuánto? Que todavía no está publicada. La de marzo, sí. No, la de febrero estaba publicada. No la tenemos, estamos en abril. O sea, de la de marzo, que puede ser un 11. Mierdes que viene. Mierdes que viene, puede ser un 12. Claro, sí, rozar el 10%. Rosar el 10. Exactamente. Bueno, llevan un montón de consultos. Vamos con la siguiente. Yo cobro la pensión no contributiva y cobré 79.000 pesos y dijeron que con el bono de 70.000 lo íbamos a sumar. ¿Cuándo depositan ese bono para las pensiones? Bueno, esto lo dijo el director de la CESA a partir del 17. Lo dijo, esto que estoy diciendo, lo dijo hace poquitas horas. Entonces, todavía no está el dato oficial, oficial de cuándo se va a implementar y cómo se va a implementar. Yo lo que creo es que no va a ser el mismo 17, reitero, porque colapsarían los bancos si va a haber algún calendario donde se cobre este bono y este aumento se aplique. Bien, bien, bien. ¿Vamos con otra? Ponce, Teresa, ¿querés meter algo de jubilados? No, saber algo de jubilados no tengo nada que saber. Lo que estamos esperando todos es alguna certeza aproximada. De la fecha. De la fecha, por lo menos. Algunos lo que están planteando, Diego, es que si no está la fecha exacta que puedan decir, por ejemplo, si es en la tercera semana o si realmente tienen que prepararse para la última semana de abril para la segunda cuota. Dale, dame una más, dame una más. Dale, vamos con otra. Claro, la pregunta que se hacen todos igual es cierto. Es la fecha, todavía no hay demasiadas definiciones respecto a eso. Pero, por ejemplo, nos escriben por acá. Mi madre es jubilada de la mínima y tiene la pensión de mi padre. ¿Cuánto le corresponde cobrar en ese caso? Es jubilada de la mínima y tiene la pensión. Bueno, si es jubilada de la mínima y tiene la pensión, está cobrando dos beneficios, entonces no va a cobrar bono. Estaría cobrando 340 mil pesos este mes y supera el bono. Es hasta 240 mil pesos. Bien. ¿Tenemos una más? Alonso, 3910, 4100, dale, dale. Explota el WhatsApp, por supuesto, con consultas. Como siempre, tengo la jubilación por retiro provisorio. Nos dicen por acá, por invalidez, ¿cobro bono y aumento? ¿Me corresponden ambas? ¿Cómo, cómo? ¿Me repetí que no? Sí, por supuesto. Tengo la jubilación por retiro provisorio por invalidez. Estaba viendo el gol de Palmeiras, sí, dale. Tengo la jubilación por retiro provisorio por invalidez. ¿Cobro bono y aumento? ¿Le corresponden las dos? Depende cuánto cobre. No todos los retiros transitorios ni retiros definitivos por invalidez cobran a mínima. Entonces, vamos de vuelta. El que cobra, el bono es por beneficiario. Claro. No es por beneficio. Entonces, si vos cobras entre uno, dos, tres, la cantidad de beneficios que sean, de 240 para abajo, vas a cobrar bonos. Si no, no. Es de los de la mínima hasta 240. Hay algo que a mí no me termina de quedar claro. ¿Es buena o mala esta nueva, no sé si es una fórmula nueva? Sí, sería una nueva fórmula. En realidad la nueva fórmula se va a implementar a partir de junio, julio, que es un ajuste automático mensual por inflación. Esto es como la transición. Es una buena pregunta la que haces, Diego, porque, a ver, a priori cuando uno dice, mirá, te voy a aumentar todos los meses por inflación, uno dice, está bien. Está bien, no pierdo, no está mal. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el gran problema que tiene esta fórmula? En escenarios malos como el actual, con inflación creciente, o bueno, en este momento no creciente, pero una inflación elevada, etcétera, desde el punto de vista defensivo puede ser bueno. ¿Cuál es el gran problema? Que en escenarios buenos, porque digo, una apuesta a que en algún momento la actividad se recupere, los salarios se recuperan, el consumo crezca, crezca la recaudación, crezcan los salarios. Nunca le ganan. No va a subir la jubilación, es decir, la jubilación, como mucho, va a acompañar la inflación. O sea, si vos tenés una inflación estable, te lo digo de otra forma, no podés aspirar a ganar, a que la jubilación, esto es, te lo digo de otra forma, esto es, lo que hizo el gobierno fue, esta es una interpretación, licuar las jubilaciones durante el verano, y ahora lo que hace es congelarlas en términos reales, ¿sí? No en términos, o sea, el que gana no se congela en pesos, digo, ¿no? ¿Coincidís? ¿Coincidís? Mirá, no, sí, yo coincido plenamente, a ver, ¿en qué parte? En la parte de que las jubilaciones, con esta fórmula que se está discutiendo hoy, que en realidad no hay ninguna discusión, es la mejor fórmula que puede haber para el jubilado, porque el jubilado no va a perder contra la inflación con esta fórmula, ahora, si no va a ganar, entonces, ¿cuál es la parte donde tiene que ganar? Lo tiene que hacer la justicia eso, eso lo hizo la Corte Suprema en el fallo Badaro del año 2006. ¿Qué tiene que hacer? Ahí tengo igual... Tiene que ir todos los jubilados a juicio. Bueno, pero eso ya pasó, Diego, ya pasó. Ya pasó y fue este... Por eso el foro de la Seguridad Social, ese que más juicio tiene en todo el país. ¿Cómo viajan los vecinos de Miami, no? ¿Cómo siguen leyendo a juicio? No, por favor, Diego. Diego, esta fórmula podría ser una buena fórmula en un momento en donde vos ya tenés la jubilación en un buen nivel. Entonces vos decís, bueno, hasta acá. Lo que pasa es que acá, esto es como si yo te dijera, mirá, vas a ganar 5 palos, 10 palos, y después te ajusto por inflación y no vas a ganar más bueno, pero yo con 10 palos ya estoy... Mirá, en el año 2015... Ahora, en este momento estamos en el mínimo histórico en términos reales de inflación. De inflación, de jubilación. Mínimo histórico. Con lo cual, vos congelarlo acá, es un despropósito. Bien, ¿qué me decís, Francisco? Que en realidad en el año 2015, por ejemplo, las jubilaciones rozaron los 400 dólares. Ahora estamos en 200, 240, que es un promedio histórico. ¿En el gobierno de Macri? Sí. 400. Sí, cuando empieza el gobierno de Macri y lo agarra en 3,90, por ahí, cambia la fórmula de movilidad porque era muy caro para pagar. Y ahí las jubilaciones empiezan a perder con la fórmula de Macri. A partir de la fórmula de Macri. A partir del año 2017 hasta ahora. O sea, en el 2015 para atrás estaba mejor. Sí. Pero pará. Bueno, siempre dijeron que la fórmula de Macri era buena. No, eso es una mentira. Pero ¿quién dijo? Ah, mirá. Bueno, pero esto es un tema. ¿En relación a la de Alberto Fernández? ¿Quién lo dijo? ¿Sabés qué pasa, Fede? ¿Dicen qué? ¿Quién lo dice, Fede? No, pero en relación a la de Alberto Fernández. ¿Quiénes lo van a decir? En relación a la de Alberto Fernández era mejor. A ver, todo era bueno sin inflación. Lo mismo pasaba con la ley de alquileres en la ley de Macri. Bueno, pero lo mismo pasaba con la ley de alquileres en la ley de Macri. Era una buena ley. De hecho, salió con mucho consenso del oficialismo de la oposición. El tema es que todo termina perjudicando la inflación que tuvimos. Chicos, hoy en la comisión se discutió este 12,5 si tenía que ser un 20, si tenía que ser un 30. Se está hablando del primer trimestre. A los jubilados le vienen robando desde el año 2018. La pérdida en términos reales es del 115%, no es del 30% lo que estamos hablando. Yo te digo, la verdad, han sido los grandes choreados de la historia de los últimos 40 años. Dicen, es el gasto más grande. ¿Cómo no vas a ajustar por ahí? Si yo te digo un Excel. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos morir? No, pero al revés, Diego, yo estoy acá para defender a los jubilados. Yo lo que digo, en términos de ajuste, si yo te digo, ¿Por dónde vas a ajustar? Y vas a ajustar por donde más estás perdiendo agua, que es el gasto de seguridad social. Lamentablemente. ¿Por qué la fórmula con el sistema actual empieza recién a regir con inflación a partir de junio o julio y no desde ahora? ¿Cuál es el proceso que se va desde acá hasta mitad de año? Mirá, asume el gobierno. El gobierno cuando publica cuáles eran los parámetros macroeconómicos, dijeron un ajuste del 0,4 del PBI en los jubilados. Eso fue la licuación que se dio ahora. Dijeron, bueno, ya está, ya licuamos, entonces a partir de ahora empezamos a ajustar por inflación. ¿Cómo va a ser? Va a ser muy fácil. El aumento empieza a regir a partir de julio y lo que van a hacer es compararlo con la fórmula actual. Hoy el director dijo un aumento aproximadamente con los aumentos que están estipulados de un 63% que van a llegar. Y la fórmula que está no va a venir muy bien por cómo está compuesta la fórmula, que está compuesto por salarios y por recaudación. Por la caída de la recaudación. Tenemos un nuevo número, una cosita. Tenemos un nuevo número que es 1155-70-1531. Explota el WhatsApp. Este es el del doctor. Pero ayer vimos a una mujer que estaba por jubilarse de empleada del Estado. A mí me mató. Yo no la dejé de ver porque casi me pongo a llorar. Qué dolor, ¿no? Dijo, no me dejan jubilarme ni dignamente. Hubiesen esperado para echarme porque me jubilaba ahora. ¿La conocés? Siete años tenía. Y contó que la mamá tenía 100 años. Y la tenía que ayudar. No la conozco a ella, pero ayer yo estuve en mi sector, en agricultura. Sí. Y a todos los compañeros, compañeras que habían intimado para jubilarse porque tenían la edad, no les permitieron el ingreso. Ah, no les permitieron. Entonces no podían llegar. A algunos les falta muy poco para llegar. ¿Cuánto les faltaba a esta mujer? Nada. Nada. Incluso una compañera ya había iniciado los tránsitos jubilatorios antes de que la intimen. Y ayer, y además insisto con esto, la manera de enterarse es tratar de ingresar, no poder ingresar y tener militarizado tu sector de trabajo. Dame preguntas para el doctor, el doctorcito fachero. Dale, por supuesto, porque por otro lado llegan un montón de consultas acerca de las jubilaciones que se van a cobrar en el mes entrante y por acá nos preguntan lo siguiente. Buenas noches, por favor. Yo cobré el 28 de marzo 80 mil pesos. Soy pensionada. ¿Cuándo cobro el resto? Porque ya estoy sin un peso. Claro, con pensiones. ¿Tenemos que hablar del mismo calendario, doctor? Sí, tenemos que hablar del calendario. El calendario ya está puesto, reitero. Para la gente que quiere ver cuándo cobra el haber, no cuándo cobra el aumento. ¿Cuándo cobra el haber? El haber que, claro, es el mismo que el mes pasado. El mismo de marzo, exactamente. No, es peladito marzo. Diego, dejame agregar una cosita, porque puede que todo esto que estamos hablando ahora del aumento y la actualización por inflación. Puede que esto cambie de acá a 10 días o 12 semanas. ¿Y para qué no se sabrán a hacerle día a ver esto que va a cambiar? Te lo explico por qué. Porque ahora está rigiendo el DNU, que es el que establece que se va a actualizar por inflación. Pero en la Cámara de Diputados se empezó a tratar proyectos de ley. Si la Cámara llega a sancionar un proyecto, se va a tener que ajustar el proyecto que sale del Congreso Nacional si llegan a modificar la fórmula jubilatoria. Todos los proyectos que están presentados tienen como base el IPC. Lo que puede llegar a variar... ¿Qué es el IPC? ¿Qué es el IPC? ¿Qué es el IPC? ¿Qué es el IPC? ¿Qué es el consumidor? ¿Qué es el consumidor? ¿Qué es el consumidor? Claro. Que te ajusten a la inflación y después lo que se está discutiendo es la recomposición. Sí. Que es este problema de que los jubilados perdieron enero, febrero, marzo y van a seguir perdiendo porque vienen perdiendo. Y en un 20% de recomposición. El empalgo. Es esta recomposición que se dio por DNU de 12,5 y se está hablando de, hay algunos sectores que quieren un 20, otros que quieren un 25, un 30. El gobierno dijo, yo llego hasta acá. Y que sea retroactivo a enero también. Y consolidar el bono. Algo importante, consolidar el bono y decir que los aumentos a partir de ahora contemplen el bono en la base de cálculo. Yo lo que creo que va a suceder es que con los aumentos que se están dando ahora van a hacer que cobren más de bolsillo. Cuando superen los 240.000 pesos de bolsillos jubilados, se saca el bono. No es que se va a agregar estos 240.000 pesos. Pero ahí no es licuar también el sueldo. Obvio. O sea, por eso, yo la pregunta que te dice Juan es capciosa. Digo, nunca sé, porque siempre dicen, no, esto es mejor. Cada gobierno que viene te dijo que la fórmula era mejor. Pero es muy claro, Diego. Y vos llegás al final del mandato de los jubilados. ¿Sabés por qué ninguna fórmula nos convence? ¿Por qué no, Rochi? 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 Y sí, claramente es eso. Nunca va a servir una fórmula. Por más que vos le pongas la inflación exacta del 20, del 25%. Pero tuvimos buena fórmula. En otro contexto. En otro contexto. En otro contexto. Para ver, Juan es buena, bueno. Es que no es buena. Si la base es tan baja, nunca le van a dar más. Una buena fórmula es que contemple recaudación. Y para mí, recaudación y salarios, actividad económica. ¿Eso cuánto fue? Bueno, la que rige ahora. Lo que pasa es que en un contexto malo. Claro. Vos lo que podés pensar es en una fórmula que contemple recaudación y salarios. Igual, ojo, recaudación y salarios ya tienen implícita la inflación, porque cuando hay mucha inflación aumenta la recaudación. Sí, sí. Y que en todo caso, con algún tipo de gatillo en donde sí, la inflación supera a la evolución de la recaudación y los salarios, que no pierdan. Pero de esa forma te permite mejorar. Porque yo insisto, digo, ahora estamos en un momento negativo y uno dice, bueno, no perdamos. Pero dentro de un año, esto es una fórmula, va a quedar. Claro. Cuando mejore la cosa, no vamos a poder mejorar la migración. Que lo quiero escuchar a Miguel, que está mudo. Sí. No, digo, nosotros tenemos que entender que venimos de dos fórmulas muy malas. La de Macri fue mala, la de Alberto fue todavía peor. Bueno, no coincide. Y la anterior, la anterior de Macri, esa fue con la que se ganó, crecieron muchísimo las jugadoras. Perdió solamente en dos años. Bueno, con esa misma fórmula, la de Mauricio Macri fue que el kirchnerismo tiró como 14 toneladas de piedra, ¿no? Y después aplicó una fórmula de Alberto Fernández todavía peor. Los kirchnerismos no fueron. Pero a ver, Diego, acá hay una realidad. O sea, ya cuando se habla de fórmulas... ¿Qué mezclan a todos los compositores? Digo, cuando se habla de fórmulas habitualmente en la Argentina con respecto a nuestros abuelos, es como que de alguna forma u otra siempre es para meterles la mano en el bolsillo. Yo creo que por primera vez, y celebro que suceda, se va a empezar a ajustar por inflación. Es cierto que ya vienen de hace muchos años perdiendo poder adquisitivo. También es cierto que el gobierno anterior dejó una jubilación de 160 dólares con bono y ahora es de 240, que sigue siendo insuficiente, no hay ningún tipo de dudas. Pero creo que hay un avance. De ahora en más también vamos a empezar a ajustarnos por la inflación. Y creo que hay una mejora, Diego, en ese sentido. Yo creo que estoy completamente de acuerdo. A ver, a ver, a ver, doctor. Estoy completamente de acuerdo. De acá en adelante, que a vos te pongan inflación es bueno, es buenísimo. Ya está, se acabó la estafa de los jubilados con la fórmula de movilidad. Ahora, el problema es cómo recuperamos lo que perdieron. Mirá, a mí me gustan mucho los números, poner las cosas en números para que la gente lo entienda. ¿Cómo van en el campeonato? No, no, hablemos de... ¿Diego? No, no, mirá, de números no. Vamos a hablar porque ustedes están siempre por abajo. Dale, dale. Si vos en enero de 2018 tenías 100 pesos ajustado por inflación... Enero de 2018, 100 pesos. 100 pesos. Si vos lo ajustás por las fórmulas de jubilaciones, distintas fórmulas de movilidad, hoy tenés 765 pesos. ¿Sí? ¿Me seguís? Ah, ok, sí, claro. Bueno, en el supermercado, esos 100 pesos, ¿cómo evolucionaron? ¿Cómo evolucionó la inflación? Pasó a ser 2.820 pesos. Entonces, ese es el problema. El jubilado que tenía 100 mangos en 2018, iba y compraba 100 mangos. Ahora, compra 765 cuando necesitas 2.800. Ese es el problema. O sea, estás 4 veces abajo, 3 veces abajo. Claro. En lo que vale la guita. Si vos actualizás la jubilación mínima por inflación, tendrías que tener una jubilación mínima de casi 400 lucas. Bien. Hoy estoy con nosotros. Y es de 171 mil pesos. Y era de 130 y pico antes de este aumento que otorga el gobierno para este mes. Por eso hablo de las bases. Cuando la base es de 130 mil pesos, no hay fórmula que aguante. O sea, la base jubilatoria de la misma es de 130 lucas. Exactamente. Y cuando se achata cada vez más la pirámide porque las jubilaciones que le suman un poquito más a la mínima no aumentan con el mismo porcentaje que siempre vas teniendo jubilados debajo de la línea de miseria. Yo por eso lo que digo siempre es, recordemos, quién tiene que solucionar esto, que es la justicia. La justicia ya lo dijo en el fallo Badaro. En ese momento a los jubilados no les habían aumentado nada de la inflación y el aumento de los salarios. Había sido del 88,7%. ¿Qué hizo la justicia? Le dio ese 88,7%. No es tan difícil la solución. Bien. Perdón. Yo, ahora, dame dos preguntitas y quiero contar un poco lo que uno ve con sus viejos. Yo tengo mis dos viejos jubilados de la mínima. Es complicado. Los míos tienen la suerte de que mi hermano y yo los ayudamos. Si no nos llegan, ni a palo. ¿En qué año se jubilaron? No es que tienen una... No, mi vieja... Estamos siendo consultorio en vivo. ¿En qué año se jubilaron? No lo tengo claro. Pero ahora noto que les cuesta más porque ellos, que son gente de antes, no te quieren pedir, pero no llegan. Ni hablar si tienen... La canasta es cubierta, está en 650 lucas. Es imposible. Ni hablar si tienen una prepaga, ¿no? Sí. Dame preguntas. Vamos con preguntas. Soy Rubén de Misiones y tengo una pensión no contributiva y me depositaron 83 mil pesos. ¿Cuánto debo cobrar en el mes de marzo? En el mes de... ¿Cómo 83 mil pesos? Lo mismo. 83 mil pesos. Debe tener... Habrá sacado algún crédito. Debería haber cobrado 90. No, no, porque es una pensión no contributiva. Ah, no. Hay que ver de qué es la pensión. La realidad es que hay que ver de qué es la pensión. Son las pensiones distintas. Suelen rondar los 90 mil pesos. Las no contributivas. Ah, no tienen todos el mismo monto. No, 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 no. No es lo mismo una guache que una pensión por discapacidad. No es lo mismo. Depende de qué pensión sea. Ah, ok, ok, ok. Dame una más, dale, dale, dale. Vamos con otro. Buenas tardes, soy Romina. Tengo un hijo con pensión del IPS y cobro 60 mil pesos. ¿Le corresponde el bono? ¿Y está bien lo que estoy cobrando? No, IPS es provincial. IPS es provincial, esos son los aumentos que va a dar la provincia. El aumento es para el régimen de ANSES, para el régimen general, para los que no estén regidos por variaciones salariales. Por ejemplo, los docentes. Los docentes no van a entrar en este 27,3, sino que ellos van a ir con el aumento salarial que los regula. Bien, ¿vamos con otra? Hola, soy Roberto de Salta. Sí, para, 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 algo, no sé quién tiene, ¿cuánto gasto un jubilado, insisto, entre Morphi y Remedio? Para Eugenio Semino es 700 mil la canasta básica de los jubilados en promedio. Entonces están muy lejos. Y en octubre del año pasado. Nosotros usamos la canasta de Semino, es muy fiel. ¿La de? La de Eugenio Semino. El defensor de la tercera edad. Sí, ya sé quién es el dato. Pero fíjate el dato, en octubre del año pasado, era de 300 mil pesos y ahora estamos hablando de 700 mil pesos. O sea, se duplicó. Por eso yo no entiendo mucho el concepto de inflación y los números. Y cómo, porque si... Vos el único argentino que no entiende el concepto de inflación. No entiendo los números. Cuando digo 10%, pero ¿cómo 10%? Sí, no alcanzas cada uno. Y tenés que pensar también en qué consiste la canasta de cada uno. La canasta del jubilado. Mirá, mi ley, es importante, Diego, que se mantenga el tema de los remedios de PAMI. Porque ahora se renovó, creo que por un tiempito. Eso hay que estar atento, Diego. Porque eso no es plata, es una prestación, pero que si te la sacan la vas a tener que pagar. Lo que incide en el haber es un montón. Y además también la gente, a ver, que es un consejo que nosotros damos siempre. En Argentina se puede tener una prepaga y una obra social. No se puede tener dos obras sociales. Entonces, ¿qué pasa? El jubilado que hoy tiene una prepaga, que va a la luz de pasarse a PAMI también. Está bien. Obviamente mejoró mucho, sigue teniendo deficiencias. PAMI decís... Claro, que se pasen a PAMI. ¿Por qué? Porque las prepagas también están atendiendo horrible. Bueno, y que usen el beneficio de los remedios. Y PAMI muchas veces termina siendo el mismo prestador que con una prepaga. A veces sí, a veces no. Depende mucho la zona, depende mucho por eso. Entonces, analícenlo, fíjense, porque las prepagas también no dan un buen servicio para lo que cobran. Pasa que un jubilado que ya se ha atendido tal vez toda su vida con el mismo médico, con la misma médica, está tal vez bajo algún tratamiento. Es muy difícil tomar la decisión. Bueno, en ese sentido, los jubilados pueden hacer un amparo para la continuidad de su prepaga u obra social. ¿Qué es esto? Al momento de jubilarse, muchas prepagas u obra sociales te dicen o te aumento de una forma estratosférica y te tenés que pasar a PAMI, o las obras sociales te rajan. Por eso la importancia de avanzar en la historia clínica digital también, que tenés justamente todo el historial de cualquier persona y te pueden tener el público en el privado, donde sea, y saben todos. Sí, pero más allá hay una continuidad con el médico tratante que es muy importante en la confianza. Algunas cosas. Ahí me decís, Ponce, porque quiero ver este número. Pero, por ejemplo, el jubilado del Estado, ¿qué obra social tiene? No, tiene o la obra social que tenía, que es Unión Personal. Unión Personal. Bien. O PAMI. O PAMI. Bueno, pero PAMI, yo te digo, mis viejos atienden en PAMI, no están disconformes, ¿viste? No es que te dicen, no es que te dicen. Obviamente, yo lo que siempre le digo, los hospitales más en esta situación, tema dengue, están colapsados todos. Todo. O sea, vos vas a pasar por la puerta del hospital y ya ves el quilombo, ¿viste? Que no hay lugar para estacionar, ves la gente que está haciendo cola afuera. La verdad que eso es delicado. 700 lucas de entonces la canasta básica de un jubilado, no de una pareja de jubilado, de un jubilado. De un jubilado, exactamente. Ponce, ¿es una pareja o un jubilado? Es un jubilado. Juan Pablo, te iba a consultar. En la medición del INDEC, cuando mide los medicamentos, por ejemplo, ¿tiene algunos medicamentos, 20, 30? ¿Puede ocurrir que haya otros medicamentos que no están medidos y que aumenten mucho más? Sí, puede ocurrir, puede ocurrir. Igual la verdad que hay, cuando uno ve el listado de medicamentos más consumidos, son los que todos conocemos, después hay algunos particulares. ¿Y los que más aumentaron? ¿Los que más consumimos son los que más aumentaron? No lo recuerdo ahora, te lo puedo buscar. Sí, 150% en los últimos cuatro meses han aumentado los medicamentos. 150% según la organización de farmacéuticos. El tema de medicamentos es una de las cosas que se ha modificado recientemente, porque estaba regulado el precio de medicamentos. Que la gente sepa, los adoro, todo. Parece que es una escuela, pero de usina de talento. Ahora, si los medicamentos, ¿cuánto me dijiste que aumentaron? Un 150% en los últimos cuatro meses, según la organización de farmacéuticos. Yo no entiendo más nada. Si 150, si el gas aumenta a 300, si la nafta aumenta a 50, ¿cómo puede ser que la inflación sea del 10? Yo no entiendo. Porque es un promedio, Diego. Pero promedio, pero ¿qué promedio? Claro, el aire aumentó cero. La propina que le dejas al muchacho del nacionalismo aumentó... No nos olvidemos que no hay consumo también. Pero ¿cómo? No entiendo. Bueno, pero esperemos saber el dato... ¿La inflación de qué decís vos? No, desde diciembre la inflación, no es del 10, es altísimo. No, está bien, pero vos estás... ¿Cuánto aumentó el gas? El gas, dependiendo. Vos tenés subas de entre 150% y 600%, dependiendo de la segmentación a la que pertenece. La luz industria hay 500%. Bueno, entonces, ¿no ves que no hay un camino de cierre? Pero pará, este mes fue un mes de aumentos muy fuertes. Pero se me están diciendo que la inflación va a ser de... Prácticamente... Vamos a hacer Narnia, Disney World. Sí, Diego, pero... No hay inflación. Te están llegando, Diego. Esa inflación que vos vas a tener es la inflación del mes anterior. La inflación con los aumentos la vamos a ver dentro de un mes y medio. Y ahí vamos a ver cuánto impacta en los números del INDEC el aumento de gas, el aumento de todos los impuestos, todo este shock de aumentos que viene ahora en los primeros días. Por eso te comenté ayer que, por ejemplo, no entiendo lo que digo, no entiendo... Vos lo escuchás, no importa, festejando... Y yo, cuando empiezo a hacer cuenta, digo... Pero acá todo vale... O sea, en mi economía, el aumento es más del 10, del 12, del 13, del 18. Porque te están licuando. Porque esa es la idea. Yo lo que le digo en licuadora es jugos. O sea, no pongo plata en la licuadora. Para que la gente entienda esta discusión de si es motosierra, si es licuadora. En realidad son las dos, pero para mí es más licuadora que motosierra. ¿Qué significa? La motosierra es el ajuste, es decir, es cortar partidas, es decir, todo esto que pago lo dejo de pagar, hecho gente, etc. Y la licuadora es hacer que tus ingresos, que los pesos que vos ganás, cada vez valgan menos. Pierdan por el adquisitivo. Bien, ¿me das dos preguntitas para el doctor? Sí, por supuesto. 11-557-01531. Ese es el teléfono para comunicarte con nosotros. Nos escribe una jubilada con la siguiente consulta. ¿Qué dice la jubilada? Yo cobro la mínima y después de jubilarme seguí trabajando y ahora no me quieren reconocer esos años. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, después de jubilarte... No tiene que hacer nada, lamentablemente, porque después de jubilado los aportes van al Fondo Nacional de Desempleo, no sirven para seguir aumentando la jubilación. Ah, bueno. Lo que tiene cuando vos te jubilás, sí podés seguir, dato que mucha gente cree que no se puede, pero sí se puede seguir trabajando, tu empleador va a hacer esos aportes que van al Fondo Nacional de Desempleo y se te reinicia la antigüedad en caso de que sigas en la misma empresa y hagas el acuerdo con el empleador. Bien, estamos los marrochitos, por favor. Bien, aprovechen para hacer consultas que estamos respondiendo. Aprovechen, aprovechen. Soy Oscar de Misiones. Perdóname, aprovechen que esto no te va a hacer aumentar la inflación, ¿eh? Acá las preguntas son gratis. Son preguntas, no son consultas. No sé si para así no te cobran, pero yo no te cobro. No, nosotros no cobramos. Bien, dale, dale. Soy Oscar de Misiones, me jubilaron a los 47 años por un accidente, tengo 26 años de aportes, cobro la mínima. Yo quiero saber si cobro la jubilación o el retiro por invalidez. Y nos cuenta que tiene 63 años este señor. No, a ver, si se jubiló antes, cobra retiro transitorio por invalidez. Lo que tiene que mirar es si tiene esos aportes. A ver, ¿cuándo dijo que se jubiló? No lo dice, ¿no? No, no nos dijo. Bueno, hay que ver si él se jubiló antes de 2018 y tiene aportes, se podría llegar a ver para hacer un reclamo y aumentarle la jubilación, que eso es lo más importante. Bien, dame una más, dame una más, porque hay mucha gente, ¿no? Sí, hay un montón de gente escribiéndonos. ¿11 cuándo? 11-5570-1531. Ese es el número del doctor, ¿no? Es el teléfono personal de nuestro queridísimo doctor Francino. Buenas noches. En situaciones amorosas, no. Soy Aidee de Salta. Solo consulta. Sí. Solamente consultas de jubilaciones. Sí, señor. Claro, porque acá... Consultas previsionales. Pues cualquier cosa, que te vienen de todo. Soy Aidee de Salta. Escuchá la idea. ¿El aumento de abril es para todos los jubilados y pensionados o únicamente para los que cobran la mínima? Señora, es para todos, salvo el bono. ¿Es cierto esto? Exactamente, exactamente. Sí, lo contestaste vos. Entonces, es para todos esta parte del 27,3, el bono...